Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor. Una sala y una mesa, una copa, vino y paz, los hermanos compartiendo en amor y unidad. Nos reúne la presencia y el recuerdo del Señor, celebramos su memoria y la entrega de su amor. Donde hay caridad y amor, ahí está el Señor, ahí está el Señor.